Bueno, pues está esta tarde aquí Ricardo Monreal, yo estoy con Mario Delgado, está Ricardo Monreal, que es, pues, aspirante, candidato al gobierno, precandidato. Aspirante, dice. Bueno, pero yo, dice la norma, yo digo que es precandidato, y yo he dicho que sería el candidato más formidable al gobierno de la Ciudad de México, porque lo conozco hace muchos años, y yo creo que cuando más te conocí, más de cerca, fue cuando fuiste el coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Todos los miércoles veníamos aquí, nos reuníamos aquí, contigo, con Luis Videgaray, y con Gil Suar. Gil Suar, los tres veníamos. Sí, y extraordinarios. Y eran los debates extraordinarios, debes de estar ahí, debes de tenerlos editados, pero eran muy buenos. Sí, entonces, te conozco desde ahí, también hicimos los debates de los, los post-debates de los debates. También. Sí. También. Uno aquí, uno en Guadalajara. Uno en Guadalajara, otro aquí. Y, y yo siempre he dicho que tú serías el más formidable de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Pero también te lo tengo que decir a ti, como se lo dije a Mario Delgado, que yo creo, hasta donde yo percibo, sin que haya hablado yo de esto con Andrés Manuel López Obrador ni con nadie, que su candidata es Claudia Sheinbaum. Por la cercanía, su fiel escudera, los años juntos, en fin. Claro, esto es una opinión lo mío. Claro. Pero, a ver Joaquín, tú eres un comunicador que yo respeto mucho, no solo por la congruencia, sino por la actitud y la visión. Yo coincido contigo en tu, desde hace un año que escribiste, y lo hiciste con una actitud de respeto y tino. Pero Andrés es un hombre de Estado. Y los hombres de Estado, decía Reyes Heroles, tienen tres características, o tres C. Corazón, que es el que tú describes para la definición final con Claudia, pero también tienen cabeza y carácter. Ah, bueno, entonces tienen cuatro Cs, ¿no? Corazón, carácter y cabeza. Y otros más que no vamos a decir aquí. Sí, también decía eso. Sí, la cuarta C. Reyes Heroles. Entonces, yo creo que Andrés es un hombre de Estado, y puede ser que el corazón lo anime a tomar una decisión. Pero yo lo conozco bien, y también tiene cabeza, y tiene una actitud, desde mi punto de vista, muy abierta, y es un hombre pragmático. Yo lo he acompañado en 20 años de mi vida pública, y creo que en esta ocasión ha dejado sí que las encuestas definan, a pesar de que pueda sacrificar el corazón. A ver, tiempo. Las encuestas, nadie conoce las encuestas, Ricardo. Son las encuestas, la primera vez que yo hago encuestas secretas. Primero yo creo que deberían haber hecho una consulta, no una encuesta. Pero en fin, eso es otra opinión, ¿sí? Es una elección, yo también hubiera preferido una elección primaria, o una consulta, pero te quiero comentar, ¿no es la primera vez que se levantan encuestas? No, no. Andrés tiene una comisión, es estatutario, una comisión de encuestas, Morena. Cuando nos la plantearon, todos estuvimos de acuerdo en que la realizara Morena a través de su comisión de encuestas. Yo había solicitado encuestas espejo para generar menos suspicacia, pero finalmente no se aceptó y finalmente está el proceso ya definido, se levantó el fin de semana, en dos días se dará a conocer la misma, y yo he hecho totalmente el acuerdo, he puesto por medio mi honor de que la voy a respetar, porque así aceptamos las reglas, Joaquín. Sí, porque también se habló de la posibilidad, no tú, sino se habló de la posibilidad de que si tú no aceptaras el resultado, podrías buscar por la libre, o incluso por el PRD, la candidatura al gobierno de la ciudad. No, está descartado. Yo tengo solo un plan A, que desde hace años me propuse intentar gobernar la ciudad. He trabajado en ese propósito, no me voy a separar de Morena y no voy a traicionar a Andrés Manuel López Obrador. Creo que es el mejor momento que vive López Obrador. Yo soy fundador de Morena. ¿Mejor que en 2006? Mejor, Joaquín. Yo viví el 2006. Sí. Fui coordinador el 2012. Sí. Y ahora estoy cerca del proselitismo de Andrés, de las visitas en todo el país. Te puedo decir que está mejor que en el 2006, por una razón, porque el norte, que no nos favoreció en el 2006, se está levantando. Bueno, ahí tienen a Roma en el norte. Está bien, pero bueno, Roma, Monterrey, Nuevo León, pero tenemos Tamaulipas, que yo lo veo con una posibilidad de crecimiento, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, donde no teníamos nada. En Chihuahua tienen a Corral. Sí, pero Corral está muy en el pan. Pero yo te diría, sí, es cierto, más o menos. Pero no, yo veo su mejor momento de Andrés, el de mayor madurez, el de mayor serenidad. Yo he platicado con él y lo veo de verdad muy ecuánime, muy claro en lo que está pasando en el país. Por eso creo que siendo un estadista, no sólo se va a dejar conducir por el corazón, sino por la cabeza. Ahora dime, ¿por la cabeza no entraría también Claudia Sheinbaum? Sí, es una mujer inteligente. El tema es que cualquiera de los cuatro puede ganar la elección. Yo creo que dos de los cuatro. Dos de los cuatro, pero yo te diría que no hay ninguna dificultad porque Morena va a ganar. El problema es cómo gobernar, porque esta ciudad se ha convertido en una ciudad con grandes problemas, grandes rezagos y problemas que se tienen que resolver de manera urgente. Lo platicábamos previamente, el de la inseguridad donde estamos perdiendo el control institucional de territorios, el problema de la movilidad, el problema de los servicios públicos fundamentales, el agua que nos está alcanzando el problema. Es decir, ¿no será, Joaquín, ningún premio, ni ningún estímulo, ni un día de campo, ni una comodidad gobernar esta ciudad? No, ahora también tienes claro que desde los tiempos de casas alemán, estoy hablando de finales de la primera mitad del siglo pasado, el que llega a ser jefe del Departamento del Distrito Federal en este momento. Regente. O regente, pero a ellos no les gustaba eso, les gustaba ser jefes del Departamento del Distrito Federal, jefes de gobierno de la Ciudad de México, jefes, perdón, jefes de gobierno del Distrito Federal, jefes de gobierno de la Ciudad de México, los convierte automáticamente en precandidatos presidenciales, Ricardo. Sí. El cargo los hace como el Secretario de Gobernación. Estamos muy tranquilos en ese sentido, tenemos piso firme sobre los pies. Pero lo sabes, digo, pero lo tienes claro. Sí, sí, lo tengo claro. Tú eres un profesional. Yo tengo 40 años en la actividad pública del servidor público y conozco bien el tema y además entiendo cómo está la circunstancia que te conduce a esa posibilidad. Sin embargo, no me voy a marear, tengo todo mi empeño y mi conocimiento y mi capacidad aquí orientada a gobernar la ciudad sin distraerme. Pero eso no te va a evitar. Estoy de acuerdo. Políticamente no te va a evitar, hagas o no. No es de que quieras o no quieras. No es que quieras, no es de voluntad. No. Sino que es una... Es el que está en esa posición, es precandidato a presidencia. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, uno, dos. Ahora, lo que te quiero decir es que yo te veo, la verdad, como un nuevo coordinador. Tú fuiste un extraordinario coordinador de la campaña de López Obrador y te veo ahí otra vez. Sí. Ya sé que tú no te ves, tú te quieres ver en el mismo Palacio del Ayuntamiento. Yo me veo en el Palacio del Ayuntamiento. Pero te confieso una cosa, Joaquín, no voy a pelear. Es un momento tan importante de la República que intentar regatear una posición es una cosa menor frente a lo que está viviendo el país. Yo soy de los que está convencido de que Andrés Manuel debe ser presidente de la República. Y si tienes que sacrificar una posición personal por el interés general que es Andrés, yo no tendría ningún empacho en aceptar cualquier encomienda que se me pudiera asignar en este propósito de lograr ganar la presidencia de la República. No tengo problemas. Yo creo que a él me darías más falta como coordinador general de la campaña. Está bien. Yo respeto tu opinión, pero... No, esto ni siquiera es una opinión. Yo creo. Tú crees, tú crees, tu creencia. Yo creo que le llevaría mucho a Andrés siendo gobernador de la Ciudad de México porque juntos construiríamos las soluciones que el país necesita, pero sobre todo la Ciudad de México. Ahora, dime una cosa. Estoy hablando con Ricardo Monreal. Ya no le voy a decir que es jefe delegacional de Cuauhtémoc porque podríamos estar en la víspera de que sea el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Así es. En dos días sabremos, será el resultado de la encuesta el jueves. Ahora, dime una cosa, Ricardo. No sé, no sé, por momentos, tú también tienes como el efecto teflón, ¿verdad? Sí. Sí. Porque mira, que lo del ayudante este de los 500 mil, que es el otro tema, que lo de los ambulantes, que lo del 4 de junio aquí en este hotel. Soy creyente, nací en un pueblo que se llama Plateros, ahí se venera el santo niño de Atocha, y creo que ahí ese propósito me ayuda a fortalecer el hotel. ¿Sabes quién también era creyente el santo niño de Atocha? ¿Quién? El presidente Miguel de la Madre. Sí, sí, también era, y visitó el santuario. La familia de él, y mucha gente de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, visitaba el santuario hace años, yo nací, es un pueblo muy pequeño, un ejido, y te diría que sí, eso me ayuda, siempre he tenido adversidades, tú lo sabes, en mi vida pública. Bueno, ¿quién no? ¿Quién no? Todos, tú y todos, pero hemos salido adelante. Ah, eso sí, aquí estamos. Eso que ni crees. Eso que nos han querido manchar, no han podido, porque finalmente el trabajo todo lo vence, el trabajo es lo que te genera la posibilidad de triunfar, no con fama ni con dinero, pero sí salir adelante frente a cualquier calumnia, y frente a cualquier... Además tú le entiendes a esto, ¿eh? Le entiendo muy bien, gracias a Dios. Bueno, lo digo sin arrogancia, lo digo con una actitud de modestia, pero sí lo entiendes. Lo estoy diciendo yo, tú a esto le entiendes, porque también te conozco hace muchos años. Sí, sí, lo entiendo, este, he sido tres veces diputado federal, siempre coronador de las bancadas, dos veces senador de la república, gobernador de mi estado, desde regidor inicié. Ahora, te puedo decir también, oye, no, lo fuiste por el PRI, lo fuiste por el PRD, lo fuiste por el PT en un momento también, ¿verdad? Y por Movimiento Ciudadano. Y por Movimiento y por Morena. Sí, sí, sí. O sea, no te gana ni Porfirio. No, yo creo que ya le gana a Porfirio. Por eso, que no te gana ni Porfirio. Yo nunca niego que tengo amigos en el PRI, lamentablemente tengo amigos en el PRI, pero tengo posibilidad de platicar y amigos en el PAN, en el PRD, en el PT y en Movimiento Ciudadano. He estado en el PRI hasta 1998. En 97 renuncié, desde hace 20 años ya que renuncié al PRI. ¿A qué? 20 años, 1036, 36 años. Y a los 37 fui gobernador. Producto de una infamia. Sí, producto de una infamia, que tú ya lo recuerdas. Sí. Que te construyeron un expediente verdaderamente lamentable, renuncié al PRI. En ese momento Andrés era el presidente del PRD, me invitó a ser su candidato y ganamos en Zacatecas, 1997, ya hace 20 años. Y entonces, con todos los partidos donde yo he estado, tengo una relación extraordinaria con los dirigentes del PT, con los dirigentes de Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, que es un hombre extraordinario, con el PRD, tengo muchos amigos en el PRD. ¿En el PAN tienes amigos? También tengo amigos en el PAN. El propio Felipe Borrego, que ahora es consejero de la Judicatora, fue diputado de los Borregos de Zacatecas, que son gente también honorable, y tengo muchos amigos en el PAN. Bien. Ayer estuvo un paisano tuyo aquí, que has pido a ser presidente del PRD. Ah, sí, claro. Sí. Es un buen amigo también. El profe, sí, sí estuvo aquí. Estuvieron los tres, ¿no? Sí, sí, estuvieron los tres, sí. Camerino. Ángel, estuvo Vladimir y Camerino. Camerino, Eliazar. Es bueno, a ver, vamos a hacer un compromiso para después del jueves, ¿te parece? ¿Me parece bien? Sí. El jueves nos veremos con mucho gusto. Ya vas. Me da gusto saludarte. Igualmente. Y a todo el auditorio. Y recuerda lo que te digo, aunque yo sé que tu teoría es válida, el hombre de Estado decide, sí por el corazón, pero atiende la razón. Muy bien. Muchas gracias. Nos hablemos pasado mañana. Gracias, Ricardo. Ricardo Monreal, aspirante al gobierno de la Ciudad de México por Morena. Gracias. 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 Gracias.